gente qué tal bienvenidos a esta opinión impetuosa live donde vamos a hablar sobre megaman 30 aniversario estoy tratando de contener el hype un poco porque como saben dios megaman 11 anciano megaman 11 acabo de ver el stream me lo acabo de chutar completo el stream que acaba de ofrecer capcom voy a darles un pequeño background al respecto yo no esperaba absolutamente nada no necesitaba absolutamente nada no ocupo los dos extra darts unos porque es hype de megaman y tengo que mostrar algo de megaman porque estoy hypeado y voy a mostrarles mi libro de tributo de megaman de udon el tributo que se mostraron hace un tiempo este libro contiene contiene obras obras tributo de muchos artistas famosos y artistas independientes sobre megaman sobre trabajo que han hecho los artistas a lo largo del tiempo es un gran una gran adquisición es un gran libro y también salió un aniversario que no mostraron nada o sea yo realmente pensé que iban a mostrar algo así como a miren un contenido de más de aniversario no sé una figura de kit robot algo algo así pensé que iba a ocurrir en este instante sin embargo ojen ustedes un amigo un amigo pero no no realmente lo que ocurrió fue algo magnífico fue darnos un hype trailer un estúpido hype trailer donde va a megaman avanzando en el transcurso del tiempo en el transcurso del espacio donde nos muestran uno y cada uno de los lanzamientos de megaman o sea cada juego de megaman que que está en existencia que se encuentra en la línea de tiempo que tal cual la conocemos aparece este aparece este título al final este título misterioso que hice 2017 y anuncian megaman 11 megaman 11 dios saben de todo lo que pensé que pudiera anunciar el día de hoy fue sólo lo que anunció en el principio que fue solamente cómo explicarlo anunciaron megaman x como una especie de legacy collection muy similar a esta colección muy similar a esta que es la aniversario la legacy collection del megaman clásico pero no dice si va a ser una versión de legado si va a ser una edición especial o algo así simplemente dice en las en la current gen en la current gen va a ocurrir megaman x del 1 al 8 jugables para playstation 4 para nintendo switch para xbox one y está está hype está hype que ocurriera esto porque siéndoles sinceros no hay muchos lugares donde puedas jugar megaman 8 está tu playstation 2 es un juego muy caro megaman x 8 es muy buen juego es un juego muy bueno olvidado por la gente por culpa de megaman 7 que es basofia que es basura es gran basura megaman 7 me encanta la franquicia me atrevo a decir que si jugué en su mayoría la mayoría de los megaman que existen por lo menos los battle network megaman 0 megaman x megaman regular megaman pega su sella todos esos los llegué a jugar megaman legends obviamente y tuve mucho hype al respecto le tengo mucho cariño a la franquicia y la verdad habían sido siete años de nada desde megaman 10 no nos habían ofrecido absolutamente nada también están tomando en cuenta que megaman 10 y megaman 9 fueron juegos que venían de 8 bits para serles sinceros me parecía flojo de parte de capcom que me dieran este tipo de contenido también creí que iba a haber algo así que haber un juego retro un juego con esencia retro o sea saben como 8 bits no esperé que nos puedan dar algo 2.5 de como lo que ocurrió esto que dice que grita esto debió haber sido mighty number 9 sin embargo no lo fue ahora ahí está es excelente me encanta que esté ocurriendo vamos a ver el trailer por favor vamos a ver el trailer de mi mamá en 11 y desglosémoslo analicémoslo un poco en esta opinión impetuosa live vamos vamos a quitar poquito aquí a los a los gandams que dejan de pelear escuchemos todo de lleno ahí está ahí entra 2018 excelente vean escuchen eso a la música se vean ese hype el escenario la voz de megaman la voz para le pusieron voz manly me llaman después de tanto tiempo el diseño de personaje el slide rush tenemos de nuevo los gadgets los gadgets volvieron el escenario de la mina miren los mineros excelente y eso que eso resultó ser algo de un juego que estaba cancelado de megaman y lo revivieron lo trajeron de vuelta el brazo gigante y luego este jefe este jefe grita soy de megaman ven como los ojos se cierran cuando recibe el daño el carrito minero no gente esto para alguien supongo que está en el hype de del blue bomber definitivamente y ese es charge shot que es eso o sea megaman 11 está vivo va a ocurrir el año que viene para todo o sea que vean lo viene para viene para el playstation 4 viene para el switch viene para xbox one viene para steam nadie se va a salvar del hype nadie se va a salvar del hype no se escucha la música supongo que está muy bajo está muy bajo voy a subirlo un poco voy a subir un poco supongo que es por eso que no no se escucha supongo que se debería estar escuchando la música del trailer si definitivamente esto es lo que mighty number nine debió haber sido o sea esto que estamos viendo aquí y siéndoles sinceros yo no soy yo no soy gran admirador de lo que ocurrió con mighty number nine tampoco soy detractor no lo odié me gustó para mí fue un buen juego de acción fue un buen juego de acción me divertí con él y lo disfruté sin embargo visualmente este juego lo que estoy viendo aquí es el hype que necesitaba que mighty number nine me diera digo tuviste todo ese tiempo para desarrollarlo y nafune porque no hiciste algo como lo que estoy viendo en estos momentos esto es el hype de verdad esto es el mega man que estábamos esperando un mega man de verdad bien eso está increíble de que este no es astro boy mira estaba viendo hace un momento el stream de sobre cómo anunciaba en este título y muestran el diseño de mega man no se lo pueden ver aquí el rediseño todo este rediseño de mega man me encanta me encanta que va como acorde a lo que ocurrió con con power up que es de psp que entre chibi súper deforme y vuelve este mega man que es este en medio del de de 32 bits junto al de 16 bits y el de 8 bits y llega este nuevo modelo que me encanta siento que es genial siento que le da un buen un arrastre de frescura a la franquicia también el artista o el diseño de él básicamente el diseño de arte estuvo diciendo este mega man yo lo hice quería que se viera cool y esto de la forma que yo creo que se ve cool y creo que le quedó bastante bien de hecho muestran los muestran los bosquejos ahí están increíbles son increíbles realmente no sé ustedes no sé ustedes qué opinan veo que no están tan hypeos como yo de mega man igual y no no les tocó hola chaca bienvenido bienvenido al chat igual y ustedes no les hypea no les hypea tanto esto pero a mí sí a mí sí por no sólo por el factor nostalgia sino porque ya era hora de que una franquicia una franquicia clásica una franquicia que nos ha dado tanto que estuvo muerta durante siete años se parece al de smash si de hecho considero que si se parece mucho al de smash considero que se parece mucho al de smash incluso los detalles que tienen el cuerpo básicamente pudieran ser el rediseño tomado a los del smash no pudieran ser algo así como lo que estamos viendo aquí en la pantalla pudiera ser algo similar estoy de acuerdo totalmente de acuerdo no veo por qué no de hecho creo que ahora que lo analizo si se parece muchísimo al de la smash a mutaro qué tal miren los personajes o sea miren los enemigos miren las caras los diseños el fondo todo está trabajado o sea puedo ver el cariño puedo sentir el cariño trabajado en este juego o sea puedo sentir eso puedo es lo que me transmite recién ver esto les digo yo realmente no esperaba nada yo esperaba que sólo mostraran megaman x al del 1 al 8 va a venir del 1 al 4 en un disco del 5 al 8 en otro disco eso es todo lo que yo estaba esperando o del 1 al 6 y del 7 y 8 en otro disco se te figura el megaman online chaca no me figura tanto el megaman online porque tenía un diseño muy muy en medio de lo que ocurrió con maverick maverick hunter x para el psp a lo que estamos viendo ahora eso es lo que más más me recordaba sin embargo tener ese juego y ese juego se canceló o sea megaman online era una buena idea y se canceló ni siquiera apareció y ahora tenemos esto tenemos este gran anuncio y es increíble para ti se veía venir me dice eternal life te voy a ser sincero yo no esperaba nada yo esperaba que me fueran a decir ah vamos a anunciar un casco vamos a anunciar todos los soundtrack vamos a anunciar megaman x collection eso era lo que yo estaba esperando no tenía hype estaba totalmente negado cuando estaba viendo la presentación de capcom totalmente negado no tenía nada no esperaba nada y como cuando sale el kirby 5 es broma lo voy a comprar hey kirby kirby eventualmente bloquiche bloquiche va a haber un stream de navidad supongo que voy a jugar algo clásico ahí tendrás tu kirby te prometo tu kirby lo vas a tener ahí fire emblem ya ven estamos avanzando algo lento porque duran mucho los capítulos estoy llenando toda la historia y para cuando me llama legends 3 extra darts me llama legends 3 no va a ocurrir porque era un proyecto full ináfone y ahí viene red ash y red ash supongo que va a ser tu mega man legends 3 sin embargo no es el 3 porque es una secuela espiritual y nadie le importa en este momento red ash porque hay me amán 11 vean esto ven como carga la animación del o sea tenemos el rush de nuevo las herramientas de rush de los tanques o sea no se siente como me amán 7 que me amán se siente muy grande como cuando lo estreme lo estreme aquí es correcto mones aquí capcom es el diablo capcom es diabólico y gracias capcom por darme este hype el día de hoy por mostrarme esto no esperaba nada de ti realmente pensé que me ibas a decepcionar como siempre lo haces sin embargo esto esto es un gran día esto es un gran día para para los anuncios un gran día para todo lo que se ha mostrado en el año y es un gran día para blue bomber es un gran día para megaman es un gran día para para todos los fans que estamos aquí unidos esperando algo para sobre blue bomber es increíble también me gusta la música del trailer vean esta arma esta arma es increíble me encanta como crece el brazo como era un como les mencioné ese momento era un diseño que se mostró hace un tiempo en el se mostró como arte conceptual y se retomó y se retomó como un arma y de hecho no nomás es el cambio de color podemos ver un cambio en el casco en el brazo como un arma totalmente distinta es es realmente muy bonito ver que se tomaron el esfuerzo de hacer este tipo de este tipo de iniciativas dice lo kichi si perfecto en las fechas que no voy a poder ver streams porque no se puede ver streams de escuela trabajo trabajo de seguro trabajo verdad el hype es increíble el hype es real no no encuentro maneras de describirles esto vean eso esa música espero que la puedan estar escuchando ahora sí o sea los gráficos de las vidas los voces los subvoces vean esto 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 es magnífico o sea esto es increíble siguen pidiéndome a man x9 y z x3 durante el stream eh shaka tú sabes que inti creates que básicamente trabajó en en cero no está con capcom está haciendo juegos para esta compañía que no puedo recordar el concept para concept quien es de ináfone bueno van a ver un par de juegos muy buenos hay uno para switch de que es de como un jrpg en 2d muy metroidvania de dragones se ve increíble yo quiero jugar esa mierda se ve totalmente con mi mamá en cero y me llama mucho la atención pero eso sería de otro costal dice extra dar que se supone que es la tuerca que está abajo de la barra de vida no lo sé extra dar yo creo que va a ser el switch entre el mega booster y el arma que estés utilizando no se muestra nada de eso pero aquí al final aquí justo al final aquí hay una barra aquí hay una barra extraña aquí hay una barra extraña y mira ahí lo activa es como un trigger lo activa y tenemos esta barra de aquí que aparece justo parecida a la que está aquí abajo esto me parece lo más interesante entonces yo creo que va a ser como un modo extra como un mega mega modo o algo que te va a tener un trigger para megaman para darle una herramienta extra en el juego lo cual lo va a ser muy dinámico porque no solamente va a ser el típico juego de acción que estaríamos esperando pero estos son puñetas mentales estos son solamente esto es hype son solamente viles maromas mentales no hay nada más que eso dice blokichi porque me voy a casa de mis padres y hay internet peor que los parques lo siento blokichi igual se va a quedar grabado el stream si no te espero te espero lo hacemos en enero bueno es aquí bueno que abandoné la saga x este 11 se ve muy bien x es muy bueno x yo creo que no más el único juego que tienen malo en x es el 7 y aquí en megaman regular o no creo que existan malos juegos creo que todos son competentes creo que en su juego son buenos en battle network creo que no más el que era como de peleas es el único que es como un versus raro es el único que no está muy bien que digamos que es como un spin off de la misma no no es como este por ejemplo este es un spin off de battle network y es un gran juego o sea es un buen juego es de plataformas es el único es el único megaman battle network de plataforma y es es bueno es un juego difícil pero es un es un buen juego de hecho este juego eran 2d gráficos 3d es el 2d es un experimento que no todos gustó a mí me pareció interesante a mí yo lo encontré divertido lo encontré interesante es una fue una propuesta curiosa lástima que pues solo se quedó en eso solo permaneció en ese tipo de propuestas no se quedó no 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 avanzó no avanzó más no avanzó más parece que es una especie de sobrecarga así yo lo veo como un trigger o algo así no como nada una sobremarcha buena manera de verlo mones aquí una una sobrecarga yo creo que por mi parte es todo no supongo que voy a seguir mostrando voy a seguir hablando al respecto voy a seguir haciendo juegos juegos voy a seguir hablando sobre esto en opiniones porque megaman es algo muy importante es un gran juego y básicamente no tiene mucho que ver con juegos de peleas sin embargo es un juego ya estoy streameando estoy streameando otro tipo de juegos entonces posiblemente pudiéramos ver día 1 en stream el año que viene porque viene será el año que viene el año que viene tenemos todos los juegos de megaman ex en en current gen y tendremos en casi casi a final del año que viene para el aniversario 31 megaman 11 precio de salida bloquichi no dijeron nada sobre el precio de salida probablemente va a costar 40 dólares es lo que yo creo que va a costar 40 dólares no creo que vaya a ser más allá pero igual le ocurre a 60 y si ocurre 60 pues yo lo pagaré no debería pero lo pagaré yo quiero otro riusenken pero pues no no riusenken creo que creo que ni siquiera los miembros de esas franquicias ya ni siquiera están ahí o tal vez estén ahí pero estén haciendo otras cosas es raro eso fue un proyecto interesante el megaman riusenken no más que ya no no le dieron no le dieron seguimiento sólo fueron pocos juegos igual interesantes propuestas curiosas propuestas interesantes bueno gente yo yo me despido yo soy adrian kirarte conocido bajo mundo en internet como el necio pueden encontrar en twitter como adrian kirarte en facebook y en youtube como el necio fgs así que no deben buscarme no deben darme follow y no olviden pasarse aquí al canal de twitch que es donde hay más contenido últimamente así que pues gracias gente nos vemos la próxima esto ha sido una opinión impetuosa live megaman 30 aniversario nos vemos gente shush shush ¡Gracias!